Al tanto de todo con esfuerzo mínimo, con las cosas claras y planteando ideas grandes Muchos venden humo o hacen mimo, nosotros supimos al primer instante a dar lo máximo y no ser anónimo Peleado con el boli como yonki con su mamá, se comieron la manzana y ahora hablan idioma pálido Dando palizas por la cara como un poli, voy con mi colega hasta en las cejas, monta un safari Cupido me tiró su flecha y se la devolví, ya que el amor se busca y no se encuentra a punto y fin Enciendo la mecha de mi hacho de hachi pa' vivir en esta sociedad pa' personas de traje y maletín Sumando problemas y defectos no complejo lo que muestro, escribir en el papel es como hablarme en un espejo Si subiera la espuja mucha paja verían esto, por ello intento sobresalir del reto Estoy buscando a mi princesa como Mario, como Fernandito con un porro entre los labios Yo soy un pirata como Nato con mi rompa sodelario, junto a mi familia en época de calvario Haciendo pastos con el demonio como si nada, sintiendo el insomnio cuando me meto en mi cama Pensando en el canuto de por la mañana, aliviando con mi mente en eso ese apunta de un arma Entro al antro como siempre con los ojos ciegos, alimentando el nido con respuesta del eco Resolviendo el espacio mágico de tu gesto, trazando diagonal para llegar más lejos Intento andar un poco más con pasos de hielo, cayendo al vacío sin miedo a la tempestad Porque sé que la muerte me ha hecho un hueco, ya estoy muerto que más da Esculpiendo en mi cabeza tu cuerpo entero La magia se ha disuelto, el circo ha descubierto con la soga el cuello por no hacer chito Hacemos trato y no hacemos caso al manuscrito Me siento nuevo, jugando a juegos desde chico Cambio rumbo insatisfecho, fumando un leño mientras pienso Luego exito, todo cierto, solo mito, problema resuelto, chico listo Ya no tengo sueño, solo vivo, yo ya no te insisto No tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño No tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño No tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño No tengo sueño, solo vivo, yo ya no tengo sueño, yo ya no tengo sueño, yo ya no tengo sueño Gracias.